bienvenidos a mi canal quiero comer el día de hoy despego esta deliciosa receta de berlineses toma nota de los ingredientes comenzamos realizando una corona en la harina agregamos la levadura fresca una cucharadita de azúcar y el agua mezclamos bien colocamos un papel film y dejamos que leude luego agregamos los huevos, el azúcar y la vainilla mezclamos un poco más comenzamos a amasar suscríbete y activa la campanita para ver más recetas y agregamos la manteca a medida que la manteca se va derritiendo la masa se irá pegando pero tenemos que insistir hasta que la masa no se pegue más puedes ayudarte con una espátula para ir levantando la masa y que sea más fácil trabajarla una vez que no se pegue más está lista no te olvides de seguirme por instagram hacemos un mollito y la volvemos a colocar en el bowl y cubrimos con el film dejamos que leude hasta duplicar su tamaño y sobre una mesada con harina separamos los mollitos de aproximadamente 45 gramos cada uno sobre una base previamente enharinada colocamos los mollitos cubrimos nuevamente con papel film y dejamos que vuelva a leudar hasta que duplique el tamaño nuevamente una vez listos lo freímos en abundante aceite recomiendo que el aceite no esté tan caliente ya que se cocina muy rápido una vez que se dora por ambas partes las escurrimos y las dejamos sobre un papel absorbente solo unos segundos porque debemos pasarla por azúcar cuando aún están calientes es importante que en este paso tengas cuidado de no quemarte si dejamos que se enfríen el azúcar no se pegará las dejamos enfriar por completo y luego las rellenamos con ayuda de una manga pastelera puede ser con dulce de leche, crema pastelera, mermelada eso es totalmente opcional suscríbete, dale like y comparte con tus amigos nos vemos en la siguiente receta besitos ¡Gracias! ¡Gracias!